La Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, realizó la noche del martes en la caribeña ciudad de Cartagena de Indias el sorteo de los dos grupos de las elecciones que disputarán la Copa América 2020, que será realizada por primera vez por dos países, Colombia y Argentina. Durante el sorteo se presentó a la mascota del certamen internacional, un perro cuyo nombre es Pibe, expresión que en Argentina significa joven y para Colombia es un homenaje al ex astro del fútbol colombiano, Carlos Pibe Valderrama. Asimismo, una firma estadounidense presentó el balón con el que se jugarán los partidos, llamado Merlín. ¿Y por qué en dos países? Porque de verdad creemos que el fútbol es lo que nos integra. Y ante este nuevo formato vamos a tener en la Argentina y en Colombia, en dos países donde se vire y se respira el fútbol, la posibilidad de acercarle a nuestras selecciones, nuestros ídolos a su público y que nuestro público puedan alertar a sus selecciones de más cerca. Qatar, actual campeón de la Copa Asiática y Australia serán las selecciones invitadas para esta nueva edición. Tenemos que creer en grande, tenemos que creer que esta competencia es la catapulta para volver a salir a conquistar el mundo. Todo está hecho, ahora les toca el gran trabajo a nuestros cuerpos técnicos y a nuestros jugadores. Primero va a haber un ganador de la Copa América, pero la verdad el compromiso más grande que tenemos nosotros es volver a conquistar el mundo. En el 2022 la Copa del Mundo tiene que volver a Sudamérica. El Grupo A quedó conformado por Argentina, Australia, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay. El Grupo B está integrado por Colombia, Brasil, Qatar, Venezuela, Ecuador y Perú. El compromiso inaugural del Grupo A será el 12 de junio, cuando Argentina reciba en el Estadio Monumental en Buenos Aires a Chile. Posteriormente, por el Grupo B, un día después, Colombia recibirá en el Estadio el Campín de Bogotá a su similar de Ecuador. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.